Ovidio, tú que fuiste alcalde, esa decisión del tribunal contra Sucre, ordenándole a Oscarí que recoja la basura, ¿qué opción te merece? ¿Tú te imaginas que ese mismo tribunal, por ejemplo, le levante una decisión a Rodríguez Torres por las muertes en Venezuela? Es lo mismo, no sé si me explico. Los que somos alcaldes, y más si somos alcaldes de oposición, no tenemos la posibilidad, lamentablemente, del manejo de los recursos necesarios y suficientes para atender un tema tan importante y además exclusivo, porque es lo que no puede hacer Carlos nunca, ni ningún alcalde, es decir, que no es una competencia como alcalde. Nosotros las asumimos, Carlos las asume y tiene un plan como ningún otro municipio para atacar el problema de la basura. El tema está, amigos, que no es posible con los recursos que maneja Carlos, que no es posible con el saboteo del gobierno, que no es posible con un tribunal arrodillado al gobierno poder resolver problemas como este. Ahora, que Carlos Ocariz no está haciendo el trabajo suficiente para atender a su comunidad respecto al tema tan difícil de la basura, claro que está haciendo. Aquí lo que deberíamos todos ver es analizar si el TSJ se comporta objetivamente o si el TSJ lamentablemente está arrodillado a un gobierno como es el gobierno de Venezuela. ¿Qué es lo que pasa en Sucre? En Sucre lo que está pasando es que uno saca la basura y el camión pasa a recogerla y a la hora y media llega otro camión de otro sector que no ha identificado a echar más basura en el sector. Eso es lo que está pasando en Sucre. Y entonces persiguen al alcalde. No puede haber un policía en cada botadero de basura cuidando de que no vacíen los camiones de basura en los sitios. Y por eso están juzgando al alcalde. El gobierno denuncia Carlos Ocariz por la basura. ¿Qué pasa con el gobierno de Pacastillo? O es que la basura de Pacastillo no es daña, no enferma a la gente. Pacastillo, estamos hablando de Pacastillo, estamos hablando de San Vicente, Buenavista, Potrerito, Barrio Nuevo, Villa Tatiana, Buenavista. Son 36 sectores que nos están perjudicando la basura. Es que nada más la gente de Sucre necesita ser saneada con la basura y la gente de Pacastillo no. ¿Por qué? ¿No somos humanos? Gracias.